Amigos tengan buena noche, ya es buena noche, 6 de la tarde, como lo pinto recuerden, siempre contestando las preguntas, hoy que llegamos, hoy caminé bastante, pero me siento con mucho ánimo, miren que me ha caído muy bien, el citrato de magnesio, si ustedes lo pueden consumir, citrato de magnesio, dos cucharaditas en un litro de agua, y se toma una copita en la mañana, una copita en la noche, y me ha caído muy bien, pero también yo cargo una botella con agua, y unas 2, 3 cucharaditas pequeñas de vitamina C, ácido ascólico, me sentía muy agotado en la tarde, contestando preguntas, acuerden que mi canal se llama como lo pinto, y más, pero siempre, siempre me les doy a ustedes, es decir, yo contesto las preguntas, alguien me dijo, me preguntaba, pues los pude hacer para que no se me hagan tantos el fin de semana, que por qué la diferencia en los tíneres, que por qué los tíneres son más claros, y unos son más baratos, me parece una buena pregunta para el que no sabe, entonces acuérdese, siempre les doy como una especie de explicación, tíneres, esta palabra es en inglés, adelgazador, esta es la expresión de tíneres, es un morismo americano que usamos mucho aquí en el país, entonces usted lo puede encontrar como adelgazador, ¿cierto?, como ajustador, ojo, como reductor, ¿cierto?, adelgazador, ajustador, reductor, tíner, solvente, estos son sinónimos, solvente, son usados en muchos países, en muchas regiones, normalmente se les llama tíneres, pero la pregunta que él me hacía era, ¿por qué algunos tíneres, perdón, me salgo un momentico del foco, pero que no voy a estar mal el foco, perfecto, ¿por qué algunos tíneres, algunos adelgazadores, algunos son más costosos que los otros?, la pregunta es muy interesante, pero por esto, estos son derivados del petróleo, derivados del petróleo, ¿cierto?, entonces, cada disolvente, cada pintura, por el valor de su resina, por el costo, tienen asimismo, los fabricantes que utilizan estas materias primas, tiene que ver mucho el tema también del dólar, es decir, cuando el dólar sube, digamos, las materias primas se encarecen y, lógicamente, los productos juguen, entonces, si yo voy a diluir un uretano, ¿cierto?, no es lo mismo que diluir un epóxico, digamos, los estoy haciendo de los más caros hacia los más baratos, luego los siloles, el silol, luego los acrílicos, y luego los nitros, digamos, para las lacas nitro, entonces, la pregunta que me hace el señor, ¿por qué la variación de los precios del tíner?, porque, se hacen, se fabrican, diseñadamente, para cada tipo de pintura, es decir, no es lo mismo usted comprar un tíner universal para todos, me faltaba uno muy importante, que es el de poliéster, poliésteres poliuretanos para vehículos, que muchos lo conocen como el D20, o el 2106 en la marca Pintuco, o en la marca Excel, son el más como muy conocidos, disolventes cero humedad, entonces, los precios varían por el tipo de pintura, por el tipo de materia prima, esa es la, como le contesto yo a esa persona, entonces, un tíner corriente, por eso cuando, cuando a ustedes les va a estar vendiendo tíneres corrientes en el mercado, los tíneres corrientes son de materia prima mucho más económica, mucho más asequible, la materia prima para ser un tíner corriente es el benzeno, cierto, el metanol, el agua y el alcohol, entonces cuando yo hago un tíner, el alcohol, cuando yo hago un tíner corriente, en Colombia, si estoy dando precios colombianos, yo lo consigo en 28 mil pesos colombianos, que esto a dólares, pongamos el dólar a 4 mil pesos, pues, 6 por 4, 24, serían 7 dólares, 7 por 4, 28, esto serían 7 dólares americanos, cierto, para aquellos que están fuera y me ven, estén en el ecuador que es en dólares, pero bueno, pero ya un tíner uretano, ojo, ya un tíner uretano, un galón, puede valer los 100 mil pesos colombianos, o sea, 25 dólares, ya un tíner acrílico de buena calidad, puede valer unos 60 mil pesos colombianos, entonces miren las grandes diferencias que vamos teniendo en la producción de tíneros, entonces tíneres nitro, son los tíneres para las lacas, esos tíneres también son de 50 mil pesos colombianos, digamos, les estoy dando algo muy sólido, pero la gran diferencia que le digo a esa persona es porque cada pintura, cada sistema de pintura, necesita un disolvente adecuado, por ejemplo, en los esmaltes, nosotros en los esmaltes siempre hemos recomendado técnicamente el balsol, pero el balsol tiene un precio casi de 40 mil pesos, entonces los tíneres varían como las pinturas, por su materia prima, son derivados del petróleo, y el petróleo normalmente cuando sube, baja, fructúa, son materias primas difíciles de conseguir y costosas, esos fabricantes de buenas marcas, tienen que comprar disolventes de muy buena calidad de Ecopetrol y les cuesta, y eso es de contado, tiene más reverse, tiene más fiado, cualquier otra cosa, un abrazo y le contesté a esa persona.